Jarmurdo, que retrasado sujeto eres.jpg Muchas gracias campeón Muy buenas a todos chavales, bienvenidos a un nuevo vídeo, soy Jarmurdo ¿Qué tal están mis vivos? ¿Están mis gente Jarmurdo? ¡Qué guapete eres! Te pareces a la fusión de Freddy Mercury Y el hombre a no toca ¡Toma la de ella! Bueno chavales, en el día de hoy os traigo información muy muy interesante Así que te mando a tu tía, vete llamando a tu abuela, vete llamando a tu vecina Que comenzamos Jarmurdo, que guapete estás en el día de hoy, muchas gracias campeón Jarmurdo, que retrasado sujeto eres.jpg Muchas gracias campeón Jarmurdo, ¿estás muy jodido? ¡Claro que sí! Hola, vaya golpe y me acabo de dar Bueno chavales, en el día de hoy os traigo información muy muy contundente Que te dejará la pelotilla encajada en el culo De tal manera que no vas a saber si es el día después de mañana O el día antes de ayer, ¿vale? Digamos que os traigo información muy muy importante En el cual quiero que estéis muy atentos Ya que digamos que detrás de este vídeo Hay un mensajito que quiero coger Y quería decir, ¿vale? Es una especie de opinión En el cual hay ciertas cosas que no veo bien O no veo que todo esto sea del todo justo, ¿vale? En primer lugar os voy a comentar la noticia Y quiero que me dejéis en los comentarios Que opináis respecto al tema Y luego os daré mi opinión Al igual que quiero que vosotros vayáis dejando Con vuestras opiniones en los comentarios y demás ¿Vale chavales? Que sepáis que aparte de los juegos de Playstation Plus Que dan todos los meses Todo esto ya lo sabemos Todo muy guapo, todo muy bonito Y todo en muchas ocasiones una auténtica mierda, ¿no? Pero bueno Digamos que hay una promoción muy especial Que ha cogido y lo ha comunicado Sony Hace muy pocas horas ¿Vale? Y dice lo siguiente Que hasta el día 3 de marzo Rainbow Six Sieg Se encontrará gratis Para los suscriptores del servicio de Playstation Plus Que contraten la suscripción de un año ¿Vale? Esto ya aquí Me deja la pelotilla encajada en el culo Porque realmente para las personas ¿Eh? Que llevan tanto tiempo pagando Playstation Plus ¿Por qué nos tiráis el pegote Y regaláis el juego a todo el mundo Y no solamente a los nuevos suscriptores Esto me parece muy feo por parte de Sony Me parece que son a beneficiar muchas personas ¿Vale? Pero también Muchas personas Digamos que se van a sentir muy mal de decir Y yo que llevo tanto tiempo con Playstation Plus Que me regaláis ¿Vale? Porque los juegos de Playstation Plus De 12 meses que tiene el año 2 meten buenos Y 10 meses de pura mierda Entonces Ojito Los detalles de la oferta Requieren que nos hagamos con la suscripción de 12 meses Quedando fuera las alternativas trimestrales y mensuales Por otro lado En caso de que exista duda La fecha es hasta el 3 de marzo Que es el tiempo ofrecido Para hacer uso de la promoción Mientras que el título se queda en nuestra biblioteca De manera definitiva Ojo Cuando pasa el día 3 de marzo Tuya este juego te queda para ti Para siempre Es decir No se te va de la biblioteca No es que tu puedas jugar temporalmente Con nuestra suscripción a este título Hasta el 3 de marzo No Hasta el 3 de marzo tienes Para coger y para comprarte la suscripción De 12 meses Y te regalarían el Rainbow Six Pero Ojito ¿Vale? Ojito Quedando excluidos de la oferta Aquellos que ya cuentan con una suscripción Para el servicio ¿Ves? Muy mal me parece todo esto Y es que no me quiero enfadar Porque es un día muy bonito Hoy he hecho el hombreano Hoy realmente Pues claro Seguramente este vídeo Le llegue incluso a Auronplay O a Vegetta 779 O si defecto A Willy The Puss O a Alpha Sniper Es su último vehículo Y realmente estoy delirando Porque todo esto Muy mal Desconocemos Si Playstation Plus Pretende tomar más iniciativas De este tipo En los tiempos por venir Aunque ciertamente Es una posibilidad Que no debe ser descartada Claro Para enganchar A nuevos jugadores De Playstation Plus Le regaláis juegos ¿No? A la gente que va a comprar Playstation Plus Para enganchar público ¿No? Y luego que le den por el ojete A todo el mundo Que lleva con vosotros Esto me parece muy feo Porque lo hacen también Muchas compañías De internet Y de todo el rollo Que nada más que coges Y te das de baja Te están llamando a la puerta Todo el día Para que cojan Y para que realmente Vuelvas con ellos O te hacen unas promociones Increíbles Y demás Esto es para captar Nuevos clientes Y los que ya están ahí Los tratamos como el culo Dándoles juegos de mierda Todos los meses Y realmente no me quiero calentar Que hoy es un día maravilloso Y está saliendo el sol ¿Vale? Hemos de recordar Que a partir del próximo mes de marzo Los jugadores de Playstation 3 Y Playstation Vita Esto es para coger Y que se te diseque La pelotilla derecha Dejarán de tener acceso A juegos gratuitos De manera mensual Yo ya he hecho un vídeo Sobre este tema Y cuando llegue ese día Volveré a hacer otro vídeo Porque realmente A ver que es el mejunje Que nos van a meter En Playstation 4 Una vez que estos juegos Desaparezcan Porque estaban hablando Como ya comenté De películas De esto De lo otro Es decir Ir inflamando Lo que viene siendo El contenido del Playstation Plus Como para que te de la sensación Que merece la pena ¿No? Quedando el privilegio Solo para los usuarios De Playstation 4 Con esta decisión Se espera que el soporte De Playstation Plus Mejore sus prestaciones Y una consecuencia inmediata Debería ser La del aumento De la calidad O cantidad Del software Ofrecido Que sepáis que en primer lugar Ya van a incluir Alguna película ¿Vale? Aparte de los juegos Del Playstation Plus Pero nosotros no queremos Ver películas Para eso está Netflix Lo que tenéis que hacer Lo he dicho 50.000 veces Es coger Y la gente que lo quiera Que lo pague Si les gusta ver películas En la Play O les gusta jugar a los juegos Que cogeis Y que se los tenéis que meter A cucharadas Porque realmente Muchas veces Nadie los quiere Y todas estas historias Pues para la gente Que quiera pagar muy bien Pero es que realmente Para las personas Que tengas que coger Y que tengas que pagar Un servicio online Que es que estoy cansado De repetirlo Y realmente Por algo Que es que no quiere Así que bueno chavales No sé como veréis Vosotros todo esto A mí me parece esto Muy bien Para los nuevos suscriptores De Playstation Plus Pero por otro lado Está la bofetada A todos los suscriptores Que tienen Playstation Plus Y que realmente No los dan Ni las gracias ¿Vale chavales? Así que dejadme en los comentarios Que opinen respecto al tema Esto es un tema Muy muy importante Y en el momento Que ya coja Y ya no haya ningún título En Playstation 3 En Playstation Vita Pues habrá que coger Y habrá que decirnos Nuestro descontento Porque realmente Esto tiene que ser así Nosotros no podemos coger Ahora mismo Y que nos metan Dos pobuchos De Playstation 4 Y estar callados Nosotros no podemos coger Y que nos metan Dos películas Y estar tan felices ¿Vale? Nosotros no podemos coger Y podemos hacer todo esto Porque cuando llegue Playstation 5 Que no va a tardar mucho Pues nos van a dar Bien 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 Por el ojete Porque dirán Te estamos ofreciendo Un montonazo de cosas Y tenemos que subirte el precio A 100€ ¿Vale? Y pagar 100€ Obligatoriamente Porque realmente Si quieres jugar online Vas a tener que coger Y vas a tener que tal Pues la idea es Subirte el precio Metiéndote más cositas Que si de software Que si de juego Que si de mierda Y realmente estás Obligado y enganchado La historia es Bajarnos de este tren ¿Vale? Un granito de arena De cada uno Otro granito de arena Del otro Otro granito de arena Del otro Al final son muchos Granitos de arena Que estás aportando Y que realmente Eso son y no tiene que ver Porque no queremos esto ¿Vale? Y ellos es una empresa Y tienen que ganar Pero ellos tienen que comprender Que nosotros Bajo la educación Y el respeto Lo único que queremos Es que nos dejen En online como estaba Que es que escuchen A la comunidad ¿Vale? Porque realmente Es necesario No podemos seguir así ¿Vale chavales? Así que dicho Si os ha gustado el vídeo Dale a like Comentame Suscríbete De eso a la tupía De eso a tu abuela De eso a tu vecino Si está buena me la mandas Y nos vemos en el siguiente vídeo Hasta luego Adiós